Bueno, a ver lo primero, ¿qué valoración haces del partido, del resultado, de lo que se ha visto hoy en el campo? Muy buena. Bueno, pues un partido que ya sabíamos que iba a ser complicado, en el que creo que los primeros 15 minutos no hemos entrado bien. A partir de ahí luego ellos se encuentran con una jugada de un gol en un saque de banda que sabíamos que ellos tenían su peligro, en un rechace y se les pone el partido de cara por la manera de jugar y demás. A partir de ahí han defendido bien y nosotros en la primera parte hemos estado muy espesos, muy espesos con valor, no hemos equivocado en el cómo. Sobre todo jugadores que son importantes para nosotros y que no suelen tener tantas imprecisiones y no hemos estado bien. La segunda parte creo que hemos arrancado bien, hemos generado ocasiones creo que suficientes para haber empatado y a partir de ahí ellos han ido manejando las situaciones de partido, haciendo un partido largo, con muchas pérdidas de tiempo y nosotros generando un poco de ansiedad e imprecisiones en ese sentido nos hemos equivocado en un tramo de la segunda parte también en cómo atacar. El equipo ha creído hasta el final y hemos conseguido al final un punto que hay que darlo por muy bueno. ¿Consideras, Jabel, que el resultado ha sido justo tras lo que hemos visto hoy en el Estadio Nuevo Colombino? Sí, porque si me voy a las ocasiones creo que hemos generado más ocasiones y creo que podríamos haber empatado antes. Otra cosa que es verdad que hasta lo hemos metido el gol muy tarde pero creo que hemos generado en la segunda parte suficientes ocasiones para haber hecho algún gol antes. Jabel, muy buenas. ¿Qué es lo que ha ocurrido que crees que para ver en la primera mitad que hemos visto en la que el San Roque ha superado totalmente al regreso, todo en ese centro del campo con Joel y Charaf muy cómodos ganando prácticamente todas las acciones? Pues que hemos obtenido muchas pérdidas por dentro y lo que te decía, jugadores que para nosotros son importantes en circulación y demás, pues no han estado con esa lucidez. Creo que hemos perdido bastantes balones por dentro, ellos nos cerraban muy bien, sabíamos que ellos con la línea 5 y los 4 por delante era muy difícil en ese aspecto, ellos querían robar para salir rápido con Jacobo y con Pablo Aro y nos ha costado en eso. Creo que teníamos que haber circulado mucho más rápido, haber buscado muchas más rupturas de las que hemos buscado, jugar menos al pie y bueno, en ese sentido la segunda parte hemos intentado corregirlo en el descanso, creo que hemos empezado bastante bien, le hemos generado más amplitud también porque Peter estaba jugando demasiado dentro y bueno, hemos intentado abrir el campo en ese sentido y hemos tenido un tramo en la segunda parte en ese aspecto mucho mejor. Abel, hoy me han llamado la atención dos cosas. La primera es cómo le ha afectado el gol al equipo, porque creo que el San Roque mete cuando mejor está el recreo en un momento en el que estaba achuchando más y llegando con más claridad por lo menos al área, sin crear ocasiones muy claras, excepto la de Peter, pero superando al San Roque. Y a partir de ese momento se desconecta de todas esas cosas que estaba haciendo bien. Y la segunda es la falta de respuesta ante eso que tú acabas de comentar que es lo que ha propuesto hoy el San Roque. No ha habido una capacidad para cambiar eso, para intentar darle una vuelta. He visto a los jugadores muy quietos, sin balón, muy poca movilidad. Es muy difícil superar a un equipo que te plantea una línea de tres centrales, que acumula gente en el medio, sin mover la pelota rápido. Sí, por eso te decía que bueno, es verdad que ellos meten el gol justo después prácticamente de la ocasión de Peter, que es una ocasión muy clara, un mano a mano con el portero y que nos podíamos haber puesto por delante. Y lo que tú dices, a raíz del gol, creo que hemos estado muy espesos, sobre todo en circulación, no encontramos rápido a los de fuera. Y bueno, la segunda parte, en muchos tramos nos hemos equivocado en querer jugar demasiado por dentro, cuando había situaciones de espalda que no podíamos y ellos provocaban que hubiera mucho robo en ese sentido. Creo que cuando mejor lo hemos hecho, que ha sido llevando fuera, sacando situaciones de centro, situaciones de área, es cuando hemos generado alargaciones y por eso te digo, la del gol al final viene así, en un centro de Josema. Y bueno, y al final pues, como te digo, teníamos que haber buscado mucho más esas situaciones de área. Abel, no sé si el punto da moral al vestuario, pero la antequera nos saca de nuevo otros dos puntos. ¿Crees que lo mejor para el equipo es quitarse esa presión e intentar crecer olvidando ya la primera plaza? Sí, yo creo que, pero no por olvidar la primera plaza, sino que si no ganas tú, de nada te sirve que sigan mirando al de arriba. Entonces, tenemos que centrarnos en nosotros y sacar los puntos nosotros y después, cuando ganemos, pues entonces miramos la clasificación. Pero si no, vamos a estar siempre con las mismas. Está claro que el punto al final de temporada seguro que le daremos el valor que tiene, pero hoy no se lo podemos dar porque queremos ganar. Pero quedan 15 jornadas y el antequera prácticamente saca casi 5 partidos. ¿Crees que es viable, es posible, llegar a la primera plaza? En el fútbol hemos visto de todos. Hoy, no sé, hay equipos que pueden tener sus malas rachas, pero como te digo, si nosotros al final no puntúas de 3, pues es complicado. Entonces centrarnos en nosotros y a partir de ahí, pues nos dará para poder mirar a los demás. Te quería preguntar por dos nombres propios. Uno, el de Nacho Era, que el pasado viernes adelantábamos que va a firmar por el Recre. Y paralelamente, por la ausencia de Juanito en la convocatoria, si tiene algo que ver o si podría salir. Bueno, son temas de, al final, que prefiero que se hable ya cuando la dirección deportiva tenga su momento. Creo que ya bastante, tenemos ya como entrenador con lo que tenemos para hablar de nombres propios y demás. Es verdad que son situaciones que se están dando, son días de mercado que, como decía el otro día, a los entrenadores no nos gustan. Estoy deseando que llegue el miércoles, que se acabe el mercado y tener claro con los que puedo contar. Pero está claro que son situaciones, cada una, pues, concretas y, bueno, ya se hablará de todo ello. Hola, a ver, buenas tardes. ¿Cree que tanto movimiento en esta semana y tanta salida y pocas llegadas han influido en el desarrollo del partido de hoy? Pero no por las pocas llegadas, sino que al final, quieras o no, se produce una desestabilización dentro del vestuario porque salen compañeros, llena gente nueva, se tienen que adaptar rápido y no es lo mejor en ese sentido. Pero, como te decía, esperemos que ya cuando se cierre el mercado, pues, centrarnos ya al máximo y que cada uno, pues, ya de su máximo y los nuevos, pues, se adapten lo antes posible también. A ver, buenas tardes. Ha hablado de jugadores importantes para el equipo que hoy quizás no han estado a su mejor nivel. Yo sí puedo particularizar en Adri Arjona, que quizás en Yecla tampoco estuvo bien, pero era un partido muy a contraestilo de sus características, pero hoy se le ha visto espeso, falto de idea, falto de ser ese futbolista que los demás buscan para dar el balón y seca para la partida y generar fútbol. No sé si le estás viendo quizás en el perfil más bajo, particularmente suyo, de la temporada. Bueno, no sé si en el perfil más bajo y demás, pero sí es cierto que no ha estado fino en cuanto a lo que queríamos. Es verdad que en cuanto a trabajo y demás, pues, el futbolista siempre quiere dar el máximo, pero no ha estado con balón como pensábamos. Pero bueno, no solo Adri, sino que ha habido más compañeros, como te decía, que para nosotros son importantes, sobre todo en salida, en situaciones de circulación y demás, y hemos cometido demasiados errores en eso. ¿Entiendes, Abel, el cabreo que hay en torno al recre? Porque sí es cierto que el recre comenzó la temporada con unos jugadores, con una base ya de la temporada anterior, pero va a arrancar este mes de enero, bueno, ya ha arrancado este mes de enero con una nueva plantilla casi. Bueno, eso ya no lo puedo valorar yo, lo que opine el entorno. Al final, nosotros como entrenadores tenemos que trabajar con lo que tengamos. Si el club decide que tienen que venir unos jugadores, salir otros, o jugadores que han podido salir, ahí ya poco puedo opinar. Yo te digo lo que he dicho antes, que sobre todo deseando que termine este mercado y saber con los jugadores que vamos a tener para pelear hasta el final. Pero esto no te afecta a ti, Abel, porque son muchos cambios, y evidentemente tú eres el entrenador y tienes que decidir quiénes son los que juegan de titular. Por eso te afecta por lo que hablamos, en el día a día, en que llega un compañero, sale otro, y claro, al final acaba afectando porque hay relaciones personales dentro de un vestuario y demás, y por eso ya lo dije al principio, no es un mercado que a los entrenadores nos gusta y en ese sentido estamos deseando que pueda terminar para poder trabajar con lo que tengamos. Termino con dos preguntas. Una respecto al balance del mes de enero, estábamos hablando de que estaba siendo bueno, este resulta evidentemente lo empaña un poco, le está costando otra vez al Recreativo de Vuelvo a ver puertas, algo de lo que habíamos hablado durante alguna fase de la temporada, y por otro, por el regreso de Doppi. Entendía yo que igual le faltaba un poquito más de entrenamiento, hoy lo has visto para incluso salir y jugar. Sí, él había entrenado esta semana con el equipo, hablé con él, por si lo necesitábamos para 15-20 minutos, él me dijo que estaba perfectamente, con lo cual por eso ha ido convocado y ha tenido los minutos que tenía. Es verdad que le falta porque tiene que acumular mucho más entrenamiento, pero creía que era un momento importante para darle esos 15-20 minutos y que vaya cogiendo ritmo. ¿Cuál falta de gol? Sí, pero un día como hoy, al final, en el que hemos fallado ocasiones, pues vamos a la de la falta de gol. Es verdad que nosotros, al final, necesitamos trabajar en eso. Como te he dicho, ha habido muchas más situaciones que teníamos que haber provocado más central área, más situaciones de finalización sobre todo, y tenemos que seguir trabajando en eso. Y a partir de ahora, pues esperemos que tenemos mucho más acierto en ese sentido. Gracias. Gracias.